El PAN en Jalisco luce convertido en un partido comparsa de otras opciones políticas en la entidad, incapaz de convencer a los ciudadanos de su posible regreso a la gubernatura del Estado, tal como sucedió el 1 de julio en las pasadas elecciones. Con apenas 13 municipios gobernados por los militantes de este partido y una alianza que le permitió sobrevivir y tener presencia en más de 40 poblaciones, el PAN se prepara para llevar a cabo el cambio de dirigencia estatal. El próximo 11 de noviembre se llevará a cabo la elección interna en medio de una guerra intestina que se registra entre los panistas y la solicitud de renuncia inmediata del dirigente actual, Miguel Ángel Martínez Espinosa, el candidato fracasado de los panistas en los pasados comicios. La competencia por la dirigencia estatal se centra en tres personas, Carlos Arias Madrid, César Madrigal y María del Pilar Pérez Chavira. Cualquiera de ellos tiene la obligación de resucitar al PAN o por el contrario tendrá la posibilidad de terminar por entregar el partido a la corriente alfarista.